México, el país de las instituciones. La República Mexicana, amigas, amigos, nuestra querida República Mexicana, siempre se ha caracterizado por ser un país de instituciones. Instituciones que han sido generadas a través de los gobernantes que en distintas épocas han tenido la fortuna de dirigir los destinos de este país. Hoy hablaremos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Preocupado por brindar servicios de salud y seguridad social a las y los mexicanos, el Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, con fecha 19 de enero de 1943, crea lo que desde entonces conocemos como el IMSS o Seguro Social. Ello, para poder brindar esos servicios de salud y seguridad social, se creó además la Ley del Seguro Social, en la que se determina que estos servicios se brinden a la población que cuente con afiliación al Instituto. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo descentralizado del gobierno federal y sectorizado a la Secretaría de Salud Federal. Su organización interna es tripartita, pues se sostiene gracias a las aportaciones económicas del propio gobierno, así como las aportaciones que realizan los patrones y, desde luego, las aportaciones que realiza el sector obrero, es decir, los trabajadores. Desde su creación y hasta la fecha, el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha tenido un total de 23 directores generales. 15 de esos directores generales han sido funcionarios que son emanados del Partido Revolucionario Institucional. Dos de esos directores son emanados del Partido Acción Nacional. Y los últimos dos directores que ha tenido son emanados del Partido Morena. Asimismo, a todo lo largo de su historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha contado con cuatro directores que no han pertenecido a ningún partido político. En toda su historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido una entidad que ha trabajado duro, fuerte y ha brindado excelentes servicios de salud y, desde luego, de seguridad social. En algunos tiempos, pues, se le ha criticado porque esos servicios han sido un tanto cuanto deficientes. En los últimos cinco años de existencia del Seguro Social, se ha visto una especie de caimiento en esos servicios. Ello, motivado, primeramente, por la falta de mantenimiento a las instalaciones de muchas de las clínicas de muchos de los hospitales que pertenecen al sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también, en los últimos cinco años, se ha visto profundamente afectado por la falta de existencia de medicamentos. Hace cosa de un año, se planteó una reestructuración, una reforma al funcionamiento del Seguro Social. Funcionamiento, reforma que, hasta la fecha, no hemos visto llegar las y los mexicanos que están afiliados a este sistema. Ojalá, ojalá y que en los próximos días, en las próximas semanas, meses o años, se vuelva a recuperar la funcionalidad y la eficacia del Seguro Social como una institución que nos legó el Partido Revolucionario Institucional, al cual pertenecía el general Manuel Ávila Camacho, creador, fundador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy orgulloso de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, el partido que durante casi un siglo ha sido el creador de grandes instituciones. Que sigan teniendo presencia en la vida nacional.